. Cuentan que los astronautas, cuando viajan a la atmósfera, sienten que todo cambia, sienten un cambio de conciencia cuando ven a la Tierra como un punto azul pálido en medio del vacío. En ese momento, sienten que cuando regresan, su única misión es cuidar ese pálido punto azul para el que no existen fronteras dentro de él y que es la casa común de todas y todos nosotros. Imaginaos, 3.600 millones de años de historia de vida humana. Si lo extrapolamos a un día, simplemente nosotros hemos aparecido en los últimos segundos. Y en cambio, en ese poco periodo de tiempo, hemos sido capaces de desestabilizar todo el planeta, todo lo que habíamos ido acumulando durante tanto tiempo. Yo soy Rosa Castizo Robles. A mí me gustaría lograr, y para eso me levanto día a día, y pongo todo mi esfuerzo en lograr que personas e instituciones consigan sentir ese efecto perspectiva sin necesidad de viajar a la atmósfera. Imaginaos lo que puede llegar a suponer en este momento en el que vivimos con un montón de límites ecosistémicos, que pensáramos de una manera completamente diferente. Aprendemos muchísimo de la naturaleza y de las personas mayores, y en ese aprendizaje me encantaría que me acompañarais hoy y que me dijerais qué os gustaría saber. A mí me preocupa muchísimo que, teniendo esa serie de límites, lo hayamos sobrepasado. Y cuando yo me enteré que cada uno y una de nosotros tenemos un presupuesto ambiental anual que íbamos gastando antes del tiempo el presupuesto ambiental de todo el año, en mi caso, yo me lo gastaba en abril. Yo decía, bueno, ¿y el resto del año? ¿Qué pasa el resto del año? ¿A costa de qué presupuesto ambiental estoy viviendo? Si es limitado. Cuando me paré a pensar eso, decidí que tenía que cambiar la manera en la que vivía, porque estaba trabajando en temas ambientales desde hacía 15 años, y, en cambio, mi presupuesto ambiental era y vivía a costa de otras personas, otras especies u otras generaciones que vendrían. En ese momento decidí vivir sin generar residuos. Hace ya muchísimos años que no genero ningún tipo de basura y la orgánica la ha composto. También decidí hace unos cuantos menos años dejar de volar y entro ya en el cuarto año sin volar. Y empecé a decidir bajar mi huella en todo lo que hacía. Incluso creo que soy la única persona, quizás, que ha recorrido las 28 provincias de España con mayor riesgo de despoblación en un vehículo eléctrico de los antiguos, de esos que hay que ir a 25 kilómetros por hora para no comerte toda la batería. Y eso me permitió ir a esa poca velocidad, me permitió poder aprender y ver más de cerca a muchísimas personas mayores y a mucha naturaleza de esa España vaciada que llaman y que está llena de tanto. Ante todo, muchísimas gracias por estar acá, por darnos lo más preciado que tenéis, que es vuestro tiempo. Y me encantaría que conversáramos y que si os ocurre alguna pregunta por el camino, pues también la dijerais. Muchas gracias. Hola Rosa, me llamo Álex. Dices que vives sin generar residuos. Me gustaría saber cómo diste este paso y cómo lo haces. Hace muchísimos años vivía en Madrid y cuando vivía en Madrid, pues hacía una vida totalmente la que supuestamente es la normal, que para mí ahora mismo no es normal. Y a pesar de que trabajaba en temas ambientales, realmente iba al supermercado, a la gran superficie del barrio, iba con mi bolsa de tela pensando que con eso estaba todo solucionado y llenaba el carro, pues todo estaba envasado en un supermercado. Como veis, todo estaba envasado. Entonces, bueno, llevaba ahí mi vida más o menos normal y luego, al final de la semana, iba a los contenedores de basura del barrio y echaba cada cosa en los contenedores pensando que, pues de esa manera estaba contribuyendo a esa economía circular de la que se comenzaba a hablar entonces. Pero años después me fui a vivir a Perú y allí no había contenedores diferentes de basura para separar, sino que había personas en Perú que buscaban en medio de la basura en la noche y separaban ellos y tomaban aquello que tenía valor de la basura. Cuando hablaba con ellos me daba cuenta de que realmente había muchísimas de las cosas que yo creía que tenían valor y que iban a reciclarse que no tenían ningún valor, como el Tecnoport. ¿Sabéis ese corcho blanco que muchas veces está en las bandejas en muchos supermercados? Bueno, pues por ejemplo el Tecnoport o todos los envases de charcutería y todas estas cosas de papeles de queso, en fin, todo eso al final no se reciclaba, no tenía ningún valor. Y les preguntaba cuánto le pagaban y apenas le pagaba unos céntimos por recoger toda esa basura. Entonces me di cuenta de que realmente estaba, simplemente por no ir a un mercado de barrio el sábado, que era lo más maravilloso del mundo y que os invito de verdad que vayáis, a hablar con el frutero, la frutera, a comprar las cosas locales e ir a una gran superficie por supuestamente ahorrarme algo, que al final no me ahorraba, estaba contribuyendo a, pues, a simplemente ensuciar más el planeta cuando me paré a pensar que realmente qué es lo que... O sea, todos esos envases que tenemos, si os fijáis, requieren energía y agua para ser fabricado, transporte para ser transportado y luego en el proceso de reciclaje necesitamos también energía y agua y mucho más esfuerzo humano para ser reciclado. Entonces, una cantidad de recursos, ¿para qué? Para, al final, yo tener algo envasado en vez de llevar mi propio envase y comprarlo así. Entonces, simplemente por esa razón decidí comenzar a reducir residuos. Y, además, te das cuenta, en América Latina, precisamente, te encuentras bolsas de plástico volando desde la Guajira colombiana hasta la superficie del Amazonas. O sea, te encuentras en todos los lugares basura porque no hay muchas veces esa capacidad de gestión que aquí nos creemos que sí tenemos. El tema es que cuando empezaron los envases de un solo uso, quizás teníamos capacidad para gestionarlos, pero ahora mismo hay tantos, hay ya tantos envases que no hay capacidad material de poder gestionarlos a la velocidad que se necesita. Entonces, necesitamos pensar en reducir esa cantidad. Así fue como comencé y, si os fijáis, el plástico, nos enfocamos muchas veces en el plástico. El plástico, per se, no es que sea malo. El plástico es un estupendo invento de la humanidad que puede tener un montón de formas, un montón de colores y servir y durar muchísimos años. Puede durar 700 años. El problema es cuando algo que puede durar para siempre lo utilizamos para menos de un minuto, que es la media en la que se utilizan los envases de un solo uso. Así que, ¿por qué iba a...? No tenía razón generar esa cantidad de envases para simplemente unos pocos minutos. En todos estos años, desde 2012, la verdad es que no me he encontrado ninguna situación en la cual no tuvieron una solución para evitar ese envase de un solo uso. Así que, bueno, esta es un poco la historia que en realidad tampoco la veo muy meritoria, porque si pensáis en vuestros abuelos y abuelas, llevaron décadas y décadas y décadas, y muchos de nosotros los veíamos también cuando éramos muy pequeños, sin utilizar envases de un solo uso. Y como a mí me dicen cuando hablo con ellos y con ellas, los tomates sabían a tomates y las cosas que estaban realmente en estado natural conservaban el sabor muchísimo mejor. Hola Rosa, soy Valeria. Yo en casa lo único que hago es reciclar papel y plástico. ¿Qué puedo hacer para reducir más mi huella ecológica? Pues mira, me encanta que me pregunte eso, pero fíjate, la misma pregunta que has hecho, ¿has dicho que reciclas papel y plástico? Sí, papel y plástico. En realidad, tú no estás reciclando, estás separando, esperando que alguien llegue a reciclar, pero tú no estás reciclando, estás siendo parte de ese proceso de reciclaje. Por eso, cuando pensé en esto, fue que decidí reducir en ese sentido los residuos. Pero me encantan las preguntas porque has introducido el concepto de huella ecológica. Y eso está muy bien, porque no se trata muchas veces solamente de pensar en residuos, que es una parte de esa huella material que tenemos en el planeta, sino que al final nuestra huella es muchísimo mayor. La huella en ese sentido es como el espacio que necesitamos, como todo lo que tenemos, lo que vestimos, comemos, compramos, todo proviene de la naturaleza, todo necesita una base natural, todo. Tenemos esa huella y esa necesidad de lo que antes se llamaba recursos naturales, otros luego se llamaron contribuciones a la naturaleza, otros bienes y servicios ambientales, al final es esa huella en general de bienes que necesitamos. Bueno, pues con respecto a lo que decías del reciclaje, yo te diría que en cuanto a esa huella material de residuos que tienes, más allá, ya que sabemos que no recicles, sino que más bien separas, te diría que cómo podrías reducir esa cantidad que llegas a echar en los contenedores en esa sensación como Hamlet, ¿no?, de en qué contenedor lo he hecho, esto realmente irá al reciclaje o no, se reciclará algún día. Bueno, pues te diría que a lo mejor probaras en una semana o dos semanas, intentar acumular toda esa basura inorgánica que tienes, la orgánica mejor, si no tienes compostera, te dejo que la echo fuera, que la acumularas y luego te preguntaras de toda esa basura que tienes, realmente cuál tiene un fácil sustitutivo por materiales o por llevarlo a granel o por comprar otra serie de cosas que no necesite ese envase. Entonces, ahí vas a reducir muchísimo esa huella material, por una parte eso, pensando si realmente todo eso que he acumulado o todo eso que he comprado realmente me es necesario o puedo tener sustitutivos fáciles. Eso primero. Luego, en cuanto a la huella, el resto de huella que tenemos, la huella ecológica, la huella de agua y de energía. En mi caso, por ejemplo, yo he llegado a reducir muchísimo el agua y la energía que necesito y ahora mismo, además, estamos con mucho con este tema. Y yo te diría que la parte de agua pensáramos, si realmente, como muchas de nuestras abuelas, en mi caso mi abuela, necesitaba acarrear todos los días e ir a recoger al pozo el agua que necesitaba para el resto del día. Si no fuera tan fácil como abrir el grifo, porque tenemos ese cambio de paradigma de base, tenemos ese síndrome de lo que conocemos como base, es lo que realmente está establecido y pensamos que eso siempre ha sido así. Tenemos la facilidad de darle al interruptor y se abre la luz, abrir el grifo y sale agua, pero imaginaos que esa agua la tuviéramos que acarrear. Entonces, quizás, no abriríamos el grifo con tanta facilidad. O quizás, si la energía no fuera tan sencillo como simplemente pago la factura, aunque sea elevada, sino que realmente supiéramos el valor que tiene esa energía y pensáramos que viene ahora mismo casi toda una energía fósil que vino porque hace millones de años, los dinosaurios, bla, bla, bla. Y sintiéramos todo ese peso, de todo el esfuerzo hasta llegar a ese punto. Si realmente sintiéramos ese esfuerzo, quizás cambiaríamos esa manera de consumir. Pero aunque reduzcamos mucho el agua, la energía más inmediata, no la que pagamos con la factura en casa, realmente lo que más huella puede llegar a tener es ese agua, esa energía que no llegamos a ver. Por ejemplo, de todo lo que tienes en casa hay mucha agua invisible. Por ejemplo, de una cerveza. Para una cerveza necesitamos 70 litros de agua para fabricar esa cerveza. ¿Por qué? Porque no solamente el proceso de fabricación, que además ahora mismo es mucho más eficiente, sino es el cultivar la cebada, es el transporte, la energía que se necesita para el transporte, tiene una huella brutal. Una taza de café necesita el doble que una cerveza. Imaginaos también, por ejemplo, un kilo de aguacates. Ahora mismo que hay... Sabéis que la huella, por ejemplo, de la carne es muy, muy alta. Pero un kilo de aguacates, cuando no se produce en sitios donde hay bastante agua, un kilo de aguacates en España está necesitando 700 litros de agua. Es increíble, ¿no? Y todo eso también porque quizás estamos acostumbrados a ese tener de todo en todo momento, todas partes en todas las épocas del año, ¿no? No esa sensación de comer de temporada y comer local, ¿no? Que siempre la energía y la huella es menor. Eso en cuanto a la huella de energía y de agua, que creo que es súper importante. Básicamente, yo te diría que para la huella ecológica, muy importante mirar. Uno, reducir muchísimo tu huella material, ¿no? Toda la cantidad de envases, a lo mejor tú podríamos reducir. Dos, huella de energía y de agua. Tanto de ese agua y energía que vemos como la de los productos que compramos. Tres, también muy importante, las finanzas, ¿no? ¿A dónde van nuestras inversiones? ¿Qué pasa con nuestro dinero? No tenemos que olvidar nunca que no somos, o sea, la ciudadanía no votamos solamente cada cuatro años. Votamos cada vez que consumimos y votamos cada vez que decidimos abrir el grifo, comprar de una manera o comprar de otra, cada vez que tomamos decisiones diarias, ¿no? En algún momento has dicho que te parece que estamos viviendo el momento más importante en la historia de la humanidad. Me gustaría saber por qué lo ves así. Pues mira, estamos viviendo el momento más importante en la historia de la humanidad, al menos para mí, porque estamos en ese momento en el que podemos decidirlo todo y a la misma vez puede pasar de todo, ¿no? Tenemos como el poder en nuestras manos, ¿no? Y podemos desaprovecharlo, ¿no? Ese capítulo de la película o del libro o del videojuego en el cual de todo podría pasar. Y precisamente era por los límites que comentaba al comienzo, ¿no? Porque en realidad tenemos unos límites de la energía, que tampoco se habla demasiado o no tanto por todo lo que se debería de hablar. Hemos llegado al momento que tenemos el supuesto desarrollo, ¿no? Que tenemos gracias a una energía fósil que se ha desarrollado durante muchísimo tiempo y que ha alcanzado unos límites y que ya ha alcanzado su punto máximo, su pico, hace ya unos años y que ahora mismo estamos viendo las consecuencias, ¿no? Cada vez es más caro extraer un barril de petróleo. De hecho, muchas veces se necesita más energía o se va a necesitar más energía para extraer un barril de petróleo que el propio barril, ¿no? Entonces, estamos en ese punto en el que las energías fósiles que conocemos ya están llegando a su máximo. Ahí podéis leer y os aconsejo muchísimo que leáis a Antonio Turiel y creo que es una referencia clave en esto, que lo ha estado estudiando los últimos años, pero en realidad sobre estos límites de la energía y del crecimiento y demás, ya estaban los estudios hechos de hace muchísimos años. Ahora se han cumplido este año los 50 años del informe Midos. Donela Midos, que fue una de las que coordinó el informe, hace 50 años dentro del marco del Club de Roma, imaginaos, ya habló de los límites que tenía ese modelo que se había inventado, porque parece que el modelo económico que tenemos es de siempre, pero no, realmente desde hace dos telediarios, realmente, imaginaos, si el ser humano llegó hace pocos segundos, como decíamos antes, imaginaos el modelo que tenemos. Bueno, pues este informe Midos planteaba esos límites del crecimiento y esos límites ya los hemos sobrepasado. Entonces estamos en ese momento de decidir qué podemos hacer y qué tenemos que hacer. A la misma vez tenemos la gran ventaja de que sabemos las soluciones que puede haber. Eso en cuanto a los límites de la energía, pero mucha gente dirá en cuanto a esas soluciones, dirán, bueno, pues lo que nos dicen siempre, ¿no? Energías renovables, coche eléctrico, y con eso lo vamos a solucionar todo, pero están también los límites materiales. Todo lo que se necesita para fabricar los molinos de viento, las placas solares, esas baterías de los coches eléctricos también tienen sus límites. Esos materiales no son infinitos porque la Tierra tiene límites, como bien sabía ese astronauta del principio de la historia. Y entonces en esos límites de los materiales nos encontramos para esas soluciones que decimos de coche eléctrico, de energías renovables. Con lo cual, tampoco eso va a ser infinito, ¿no? Eso por otro lado. Y ahí os recomiendo muchísimo a Alicia Valero, que lleva estudiando esto durante bastante tiempo. Y por otro lado tenemos los límites de los ecosistemas, que esto cuando yo me di cuenta hace... Pues mira, en la primera charla que yo vi de Johan Rockström, que si no me equivoco fue en 2010, un año después de que publicara su libro y su estudio sobre límites de los ecosistemas, que por cierto él saca una bola del mundo como esta. En esos límites de los ecosistemas, ellos plantean que realmente hay, por una parte, una serie de presiones para la Tierra, y ahí lo grafica muy bien en su charla, y por otro lado hay una serie de límites que el que ahora mismo hablamos más es el cambio climático, pero fijaos que no es el que estamos peor. Estamos muchísimo peor en biodiversidad. En biodiversidad estamos explotando muchísimos puntos de inflación y estamos abriendo la capacidad que tiene la Tierra hasta que la estamos deshinchando poco a poco, ¿no? Tenemos la pérdida de biodiversidad, tenemos los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que estamos peor incluso que en cambio climático. Este año ya sabemos que hemos sobrepasado también el límite del agua dulce y poco a poco la vamos deshinchando, ¿no? Y la seguimos aplastando, porque además está silenciosa. Los océanos en silencio van capturando nuestro CO2 y no dicen nada ni cobran nada por ello. Los árboles también, los bosques, el Amazonas, esos puntos de inflexión, que también Johan Rockström tuvo otro estudio sobre eso, son puntos que están relacionados y que el problema que ahora mismo estamos teniendo, y por eso creo que es el momento más importante de la historia humana, es que sabemos la relación que existe entre ellos, sabemos y tenemos cuantificados esos límites, pero lo que no sabemos es si tocas un botón, hasta qué punto el resto de procesos se van a desencadenar. Es un poco como la salud humana, es un poco eso. La Tierra es un organismo vivo y la seguimos aplastando, ¿no? El límite de biodiversidad, de ciclos de nitrógeno y fósforo y el de acidificación de los océanos, además del de cambio climático, están muy relacionados con la agricultura, muy relacionados con la manera en la que comemos. Entonces, realmente estamos en ese punto en el cual sabemos las soluciones, sabemos los síntomas y tenemos cada vez menos tiempo, porque sabemos que algo puede llegar a acelerar otra cosa, que es el momento en el que estamos viviendo. Se están acelerando demasiado todos esos límites que pensábamos que iban a llegar más poco a poco, ¿no? Firmamos esa Agenda 2030 en 2015, pero cuando me di cuenta de que esos objetivos, que están muy bien para la forma de trabajar, es lo bonito de la Agenda 2030, que trae una manera diferente de trabajar, pero ¿hasta qué punto todos esos objetivos son suficientes? Entonces, sí que tenemos la llave en nuestras manos para transformar ese momento de supervivencia de nuestra especie en algo realmente factible, ¿no? Con todo este reto que nos estás dibujando, ¿por dónde crees que habría que empezar? Y más allá, ¿crees que hay alguna solución mágica? Bueno, soluciones mágicas la verdad es que no hay, pero la verdad es que lo bueno del momento en el que estamos es que sí que tenemos perfectamente los datos claros, muchas soluciones ya identificadas y precisamente hace unos años en el Observatorio La Rábida, que dirijo, que trabaja con 22 países kiberamericanos, estuvimos analizando un montón de informes que daban soluciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el informe Drawdown, que identifica 100 soluciones para frenar el cambio climático. Imaginaos, ¿no? Eso en 2017 ya se sacó este informe y se veían muy, muy claras esas soluciones. Primero, lo que costarían y, segundo, el beneficio, el impacto positivo que podrían llegar a tener. Luego también está el informe de Agupta que salió hace un par de años sobre biodiversidad. Tenemos un montón de informes de Naciones Unidas, del World Economic Forum. Tenemos un montón de informes que dan opciones, ¿no?, de soluciones que, precisamente, nosotros estuvimos viendo cuáles de todas, qué puntos comunes había en todas ellas. Y había algo muy, muy claro, que eran los sistemas alimentarios, la transformación de los sistemas alimentarios. Y la transformación de los sistemas alimentarios no es solamente irse al mercado a comprar local, ¿no? Es de todo, desde cambiar de dieta hasta soluciones basadas en los ecosistemas de restauración, hasta soluciones sociales en la base de la pirámide, hasta soluciones de diversificación, ¿no?, de esa producción alimentaria y, sobre todo, reducir el desperdicio alimentario. No olvidemos que la tercera parte de lo que producimos, más de 30 veces en la superficie de España, se desperdicia al año en comida que no se va a llegar nunca a comer, ¿no?, mientras cada cinco segundos se está muriendo un niño de hambre, ¿no?, desde nutrición. O sea, tenemos ese balance tan... Por eso cuando la gente me dice no, yo me dedico a lo social y no a lo ambiental, es que estamos todos relacionados en el mismo nivel, ¿no? Entonces, como solución mágica, no es una solución mágica, pero es verdad que trabajar en transformación de sistemas alimentarios puede llegar a tener un efecto de impacto positivo en muchísimos temas. Por ejemplo, en pérdida de biodiversidad. La mayor causa de pérdida de biodiversidad es la forma en la que producimos alimentos. Igual los ciclos de nitrógeno, igual la acidificación. Entonces, trabajar en los sistemas alimentarios puede ayudar a hinchar un poquito más, ¿no?, esta pelota, a hinchar, a poder restaurar y regenerar mucho más allá la tierra, y sobre todo algunas soluciones dentro de esos sistemas alimentarios, la agricultura regenerativa. Ya tenemos que llegar a pensar que no podemos sostener este sistema que tenemos degradado. Cuando hablamos de sostenibilidad, parece que es sostener lo que ya tenemos. No queremos sostener una pelota así, un planeta así, con los servicios que nos puede dar y que además se va deshinchando cada vez más. No queremos sostener esto. Necesitamos regenerarlo. Necesitamos pasar a otro estadio diferente. No vamos a poder recuperar lo que hemos perdido, pero podemos regenerarlo y transitar hacia otro modelo distinto. Y con esa lógica de regeneración, por ejemplo, está la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa ya no solamente cultiva alimentos mejores, sino que también lo que hace es capturar, hacer que el suelo capture CO2 y de esa manera capturando ese CO2 se convierte ese suelo en más rico en materia orgánica, por un lado. Segundo, menos dependiente de fertilizantes. Ahora mismo estamos viendo cómo la alimentación está completamente dependiente de energías fósiles. Primero, para el transporte. Segundo, por los fertilizantes. Tenemos todos los fertilizantes químicos que lo que hacen es matar poco a poco el suelo, matar esa materia orgánica. Con lo cual, estamos dependientes todo el rato de insumos externos. En vez de hacer a la agricultura, que no es más que esa agricultura que tenían nuestros abuelos y abuelas, hacerla completamente autónoma y no dependiente de insumos externos. Eso es lo que necesitamos, este tipo de soluciones son las que necesitamos para estos cambios y esos momentos de transición socioecológica que tenemos. Porque realmente, y eso lo hemos visto también en momentos de pandemia, tenemos que pensar cada vez más el local, intentar dar soluciones que se adapten a cada uno de los territorios y que respondan a las necesidades de los distintos territorios. En esta parte de soluciones, a mí me gustaría muchísimo mencionar, si no lo conocéis, el enfoque de Kate Rawls, que saca este modelo de economía donut o economía rosquilla, como le decimos también en América Latina, que aunque el primer estudio lo publicó en 2011, luego ha estado perfeccionándolo más. Y ahora mismo, además, está muy conectado con un laboratorio que hace que esa economía rosquilla pueda estar en distintos territorios del mundo y hacen análisis en cada uno de los territorios. Básicamente, lo que dicen es que tenemos una serie de límites ecosistémicos, que ya lo habíamos visto antes por Rostrom, una serie de límites de los ecosistemas que estamos sobrepasando, pero tenemos una base social que necesitamos garantizar. Entonces, al final, tenemos unos límites y, por otra parte, una base social. Y dentro de ese espacio, entre los límites, por un lado, y entre la base social, tenemos un espacio que es como un donut en el cual podemos desarrollarnos de manera justa y segura. Podemos tener una economía regenerativa y redistributiva. y pensar en ese sentido que, si nuestras vidas no están dentro de ese donut, si nuestros proyectos están dentro de ese donut, si nuestras instituciones están dentro de ese donut, puede ser un marco muy bueno para ver si tenemos esa capacidad de resolver de manera regenerativa el reto en el cual nos encontramos, que es vivir dentro de los ecosistemas, garantizar un mínimo social para todos y todas y pensar qué es lo que consideramos como bienestar. Cómo, al final, la sostenibilidad era mantener esa pelota en el estado en el que estaba deshinchada. Eso es mantener el status quo. Cuando hablas de regeneración o desarrollo regenerativo, al final, es trabajar para volver a un estado diferente, transformar el estado actual en sus seis componentes. Y para el desarrollo regenerativo, os aconsejo muchísimo que leáis o veáis a Edward Muller y a Christian Wall, ambos. Christian Wall porque define muy bien lo que son culturas regenerativas y cómo podemos hacer un diseño regenerativo de todo lo que tenemos. Eso por un lado. Y Edward Muller porque descompone muy bien las seis componentes del desarrollo regenerativo. Que no es solamente trabajar en naturaleza, es trabajar en la sociedad, en la economía, es trabajar en la ética, es trabajar en la política. Y el hecho de trabajar de manera tan holística es que, como bien os decía antes, esa economía donut, esa economía rosquilla, ese rosco de ese estado que está entre los límites de los ecosistemas y la base social, esa parte es economía regenerativa y esa parte es desarrollo regenerativo. Es trabajar más allá de la sostenibilidad, es volver a un estado de, ya no solamente de compensación, porque esa es otra cuestión. A veces creemos que volamos y damos al check de compensar emisiones y ¿quién planta ese árbol? ¿Se mantendrá ese árbol? ¿Realmente llegará a capturar lo que se hizo o morirá en un incendio? ¿Quién estará regándolo? ¿Hay alguien que habrá comprado el mismo árbol que yo? Nos sacuden tantas dudas en esa parte de compensación, que ya no solamente tenemos que compensar, tenemos que ir más allá, tenemos que regenerar el estado de degradación al que hemos llegado. Porque quizás si preguntara aquí a ustedes ¿qué es lo que consideráis ustedes como bienestar o qué es lo más importante en la vida? Y yo creo que en esto lo hemos pensado mucho durante la época de confinamiento y la pandemia, ¿qué es lo más importante para nosotros? Algunos podrán decir salud, otros podrán decir irse por ahí con los amigos a pasárselo bien, otros podrán decir no sé, pero seguro que quizás no entra dentro de esas prioridades tener el último modelo de algo. Y eso es lo que realmente está desestabilizando esos límites. Entonces, redefinir nuestro bienestar puede ser que a corto plazo nuestra definición de bienestar subjetivo sea diferente y a alguna gente le incomode no comprar un vuelo por 20 dólares al otro lado del mundo. Pero cuando comprendemos que muchas veces el valor de las cosas no es igual que el precio, cuando vemos que valor no es igual que precio y que esas externalidades están siendo pagadas por otras especies o por otras generaciones, pues ahí te das cuenta, o al menos yo en su momento me di cuenta de que tenía que cambiar el chip. De que si producía unas externalidades que otra gente estaba pagando, ¿por qué no tenían que pagarlo por mí? Si realmente eso no era imprescindible en mi vida ni en mi definición de bienestar. Entonces, en ese sentido, como soluciones mágicas, hay muchísimas que se están exponiendo. Hemos visto antes las limitaciones que tiene la energía renovable y el vehículo eléctrico, pero a la misma vez sabemos que tenemos enfoques como este de la economía Donut que nos pueda ayudar a revertir esa situación de manera muchísimo más rápida. Hola Rosa, dices que aprendes de las personas mayores y de la naturaleza. ¿A qué te refieres? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado hablar de biomimesis? Es una ciencia en la cual nos fijamos en la naturaleza y esto se lleva haciendo desde siempre. Nos fijamos en la naturaleza para poder llegar a hacer soluciones que nos sirven en la vida diaria. Básicamente, la naturaleza lleva 3.600 millones de años siendo circular. No existe la basura en la naturaleza. Siempre es prueba, ensayo y error. La naturaleza siempre tiene resiliencia para actuar y eso nos sirve muchísimo para aprender y esto no es nada nuevo. Pero yo también aprendo en la naturaleza. Por otro lado, cuando voy recogiendo plásticos o residuos en la playa, por ejemplo, o en el monte, cuando veo un residuo... En fin, hay algunos, además, especialmente valiosos, como los globos, los globos que dejamos o que se quedan en la naturaleza. No sé si sabéis que los globos es la máxima causa de mortalidad no natural de los pájaros. Detrás de cada residuo hay una persona que lo deja, otra persona que lo ha visto antes que yo o muchísimas personas que lo han visto antes que yo y piensan que no es asunto suyo y, evidentemente, al final siempre le echamos la culpa a instituciones que deberían de recogerlos y no lo recogen y tal. Pero cuando no lo recogemos y pensamos que realmente no es parte nuestra, no es algo que nos incumbe, es parte de no considerar tampoco nuestra casa, este planeta en el cual vivimos. También aprendo en la naturaleza por eso, de las reacciones de las personas humanas con el resto de personas. Aprendo de las personas mayores, te diría, porque mi abuelo nunca habló de sostenibilidad. Nunca habló de sostenibilidad en sus más de 90 años. Yo nunca le escuché la palabra sostenibilidad y menos regeneración. Pero, en cambio, con su manera de vivir día tras día, enseñaba muchísimo más de la sostenibilidad que muchísimas personas, que a lo mejor lo podemos saber porque nos lo explican las escuelas, pero que, en cambio, no tienen esa experiencia ni esa conciencia vital. Y creo que, de todas maneras, el hecho de vivir de esa forma, mirando hacia el pasado, muchas veces nos hace pensar que la solución no está hacia adelante, sino está hacia atrás, mirando muchas veces hacia atrás. Durante la pandemia, no sé ustedes, por ejemplo, vosotros, por ejemplo, que estáis ahí, ¿cómo os sentíais en el confinamiento? Horrible, ¿no? Aburridos. Tú imagínate las personas, las miles de personas que han estado durante toda su vida viviendo, para sacarnos adelante. Imaginaos lo aburridos que estaban en una residencia de ancianos. Y ahí, en una residencia de ancianos, nadie pensó que estaban en muchísimo riesgo. Y nosotros, por ejemplo, empezamos un proyecto dentro de Somos Memoria, que era un proyecto que pretendía, precisamente, poder recuperar historias de las personas mayores que estaban viviendo en soledad, ¿no?, o en compañía, pero que, quizás, si no se recuperaban esas historias, esas historias y ese conocimiento se iban a perder. Con SomosMemoria.com intentamos empezar a recuperar, que además podéis entrar cualquiera y podéis subir historias ahí. Intentamos ver que se estaba perdiendo muchísima biodiversidad humana y se estaba perdiendo muchísima capacidad de respuesta a los nuevos retos que íbamos a ir teniendo. Durante la pandemia descolgué el teléfono de personas que pudieran ayudar a llevar material que necesitaban esas residencias de ancianos y ahí te das cuenta como en momentos cruciales, ¿no?, solemos sacar como nuestra carta que parece que nos han dado nuestros TDR, nuestros términos de referencia, ¿no? No, es que a mí no me corresponde. Y, en cambio, nos sacamos nuestra carta de habilidades, ¿no?, que son esas habilidades que podemos poner al servicio de la humanidad o al servicio de la sociedad para poder revertir una situación que era compleja. Y ahí, en realidad, se necesitaban personas llevando material a la residencia. Llamamos a más de 4.500 residencias y llevamos muchísimo material y rescatamos ahí también muchísimas historias, ¿no? Creo, además, que esas personas mayores que resisten en los pueblos, ¿no? Y ahí he tenido la suerte hace ya muchos años cuando compartía una gran etapa de mi vida con un físico extraordinario que, además, ¿no?, me abrió la puerta de la casa de su abuela, que vivía en un pueblo que apenas vivían cuatro personas, ¿no?, en Castilla-La Mancha. Creo que como ella había muchísimas personas, y he visto, ¿no?, que hay muchísimas personas mayores que resisten en esa España vaciada y que, si no recuperamos sus historias, su manera de entender la vida, esa forma de poder ser resilientes ante los cambios, la vamos a perder, ¿no? Lo que queremos es rescatar esos saberes de las personas mayores que se están perdiendo a lo largo del tiempo, esa biodiversidad humana que perdemos a pasos acelerados. Y esto es en todos nuestros pueblos rurales, en la selva, en comunidades indígenas, porque al final podemos llegar a tener bancos de semillas, pero si no sabemos cómo cultivarlas, si no tenemos respuestas a la emergencia social y ambiental, imaginaos, ¿no? Hola, Rosa. Soy Carolina, profesora y directora de secundaria y de bachillerato. ¿Crees que en las escuelas se están enseñando las habilidades necesarias para que la infancia pueda afrontar la situación de emergencia actual? Pues mira, Carolina, creo sinceramente que no tanto. No sé qué opinas tú porque tú estás ahí en el día a día y conociendo ahí a las personas y me encantaría saber ahí de la primera fila qué opinan también. Os recomendaría muchísimo que pudierais leer o ver a François Valais. Personalmente, por ejemplo, creo que lo que más me ha aportado habilidades en la vida ha sido el clown y la narración oral. Me ha abierto muchísimas habilidades para entender lo que sucedía y para poder afrontar situaciones, no sé, que se salen de lo común. Y ahí François, que precisamente es narrador oral, filósofo, y estudia mucho y trabaja en la universidad, habla muy bien de cómo tenemos que favorecer mucho más habilidades, enseñar menos al individuo y enseñar más al grupo. Intentar pensar más en colectivo porque somos más resilientes como grupo que como individuos de manera concreta. Y en ese sentido también habilidades, o sea, en el momento actual quizás nos va a servir muchísimo más saber de cómo plantar, cómo cultivar un huerto, que saber la lista de los reyes godos, desde luego. Nos va a servir mucho más ser personas más humanistas, que sepan muchas habilidades, que se puedan enfrentar a muchas situaciones, más que una hiperespecialización, que es lo que hemos conseguido durante los últimos años. Si os fijáis, nos hemos hiperespecializado tanto que, como os decía antes, sacamos nuestros términos de referencia, esto no nos corresponde, en vez de pensar qué es lo que realmente nos conecta con el momento actual y cuáles son nuestras habilidades reales. En ese sentido, pensar más en el ikigai, ese punto en el cual confluyen lo que sabemos hacer mejor, lo que nos gusta y lo que amamos hacer, lo que incluso nos retribuye y nos permite vivir y aquello que el mundo necesita. Entonces, en ese punto confluye realmente lo que podemos aportar más y, además, lo que disfrutamos más. Y, quizás, conectamos muy poco con ese ikigai y, en ese sentido, tenemos las habilidades que pueden que no se respondan tanto al momento actual. Y esto de la hiperespecialización también lo vi mucho el tiempo que estuve en Silicon Valley, dentro de Singularity University, que estábamos ahí en el campus de la NASA, rodeados de 90 personas de 47 países, que íbamos a utilizar las tecnologías exponenciales para aplicar soluciones concretas y frenar el cambio climático. Fijaos, ¿no? Tremendo reto. Y ahí, quizás, el sacar la hiperespecialización que cada una de nosotros y nosotras teníamos pudo ser un limitante para pensar de manera orgánica como grupo, ¿no? Plantear soluciones de manera orgánica como grupo y pensar que ahí vimos también esa limitación de las tecnologías, porque pensaba, en ese momento, un poco se pensaba que podíamos crecer, que las tecnologías podían crecer de manera indefinida. Y tenemos ese límite material que teníamos antes. Así que creo que sí, respondiendo a tus preguntas, hay muchísimas habilidades que deberíamos de poder potenciar. Y, además, vosotros y vosotras como profesores y profesoras tenéis el privilegio de poder formar y poder acompañar a la generación que, en este momento, tiene la llave de todo, porque dependemos de ustedes, en parte. Y creo que esa responsabilidad que tenemos es brutalmente bonita, a la misma vez que brutalmente complicada, ¿no?, si no la hacemos de manera conjunta. Hola, Rosa. Soy Esteban. Me pregunto que, con tantas inundaciones, sequías, olas de calor, ¿cómo podemos hacer que estas noticias no nos paralicen? Pues, bueno, quizás... Ese siempre es el punto en el que nos encontramos ahora. Ese punto en el cual, con las noticias, no generar ecoansiedad, que se llama con este término, porque, además, muchas veces en las generaciones más jóvenes, como decía antes, ¿no?, todo depende, o sea, todo lo que tenemos, lo que vestimos, comemos, compramos, todo depende de la naturaleza, pero también nuestra salud, ¿no?, mental y física. Y de esto, Fernando Valladares también os recomiendo muchísimo que lo leáis y lo consultéis y ha escrito mucho, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa ecoansiedad que nos puede generar muchas veces tener tanto conocimiento de lo que sucede y no tener soluciones tangibles y factibles, ¿no?, que podemos aplicar para el día a día, puede ser que nos inmovilice, ¿no?, como bien dices. Pero, a la misma vez, tampoco podemos dejar de decir la realidad que tenemos, ¿no? Y en esto, la ventaja que tenemos en este momento es que nunca ha habido en la historia tanta evidencia científica. Los científicos, de hecho, y científicas, ya se están cansando, ¿no?, de decirlo una y otra vez y hay movimientos como el de rebelión científica, que quizás habéis escuchado hablar, que cada vez va a ir cobrando mucho más impulso y es precisamente para identificar soluciones prácticas que nos permitan no inmovilizarnos, ¿no? Y, en ese sentido, también os recomiendo muchísimo a Yayo Herrero a soluciones que se dan en plataformas también educativas como FUEM, y ahí enlazo con lo que comentabas antes, ¿no?, porque creo que el conectarnos uno, conectarnos como grupo, ¿no?, saber qué tenemos como colectivo, que organizarnos cada vez más para poder dar soluciones que como colectivo nos puedan llegar a aportar un cambio, ¿no?, en primer lugar. Segundo, definir muy bien cuál es nuestro bienestar, ¿no? qué es lo que es saber decirme basta. Hasta aquí llego y esto realmente no es necesario, no necesito llegar más allá. Y ese saber decirme basta y ese saber hasta dónde llegan mis límites personales también nos puede llegar a dar soluciones concretas en las que podernos mover, ¿no? Entonces, organizarnos, súper importante. Hacer una reflexión individual de qué es para mí el bienestar y hasta dónde puedo llegar a reducir, digamos, nuestras cuotas de consumo, ¿no? Y que al final del consumo es energía y es todo esto. Y ahí lo que más consumimos, lo vuelvo a decir, es la comida. Todos y todas nosotros nos gusta comer cada día al menos tres veces y necesitamos, ¿no? Y las personas que no lo hacen, pues, están en serios problemas. Entonces, el poder quizás enfrentar el momento actual desde ese ángulo también puede ser realmente inspirador y a la misma vez plantear una solución que nos quite esa sensación de estar bloqueado, ¿no? Hay muchísimos, bueno, no sé si es vuestro caso, si estáis ahí dando vuelta, ¿no?, a qué hacer de manera práctica. Hay muchos proyectos de impacto, de impacto social y ambiental positivo que no solamente buscan el beneficio, el ser al menos sostenibles económicamente, sino que su núcleo de acción es generar un impacto ambiental y social positivo, ¿no? Y en ese sentido hay muchos alrededor del cero residuos y de la reducción de huella. Hay infinidad de buenos ejemplos y eso nos hace tener esperanza a la misma vez que nos hace que sea mucho más sencillo podernos adaptar a ese contexto de cambio, ¿no? Eso por un lado. Creo que es importante que eso lo tengamos en cuenta. Y en parte todos esos emprendimientos y cada uno de nosotras y nosotras somos como pequeños colibríes. No sé si habéis escuchado el cuento del colibrí en medio del incendio, ¿no? Muchas veces la gente me pregunta que para qué me quiebro tanto la cabeza y estoy reduciendo huella y tal si solamente soy una persona en medio de tantas, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y en mi caso os diría que por dos razones. Primero, siempre menciono lo del cuento del colibrí, porque cuentan que un colibrí estaba llevando agua a un incendio enorme que había, con su pequeño pico, estaba llevando unas gotas de agua cada vez. Y claro, llevaba una gota de agua y el elefante le decía, ¿para qué haces ese esfuerzo si no vas a poder lograr apagar el incendio? Y el colibrí le dijo, bueno, al menos yo hago mi parte. Así normalmente termina el cuento, pero la gente, lo que no sabe la gente, es que el cuento realmente sigue. Y cuando el elefante escuchó eso, se dio media vuelta y llevó una gran cantidad de agua al incendio. Y cuando la gente vio que el elefante llevaba esa cantidad de agua al incendio, hubo más personas y más animales que se unieron a llevar agua a ese incendio y al final se apagó. Bien, es verdad que perecieron muchísimos árboles en ese incendio, pero al final se logró apagar y muchos otros sobrevivieron. Así que un pequeño colibrí sí que puede generar un gran cambio cuando hay otros seres que lo ven. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, creo que el hacer ese esfuerzo y el mirar las cosas de manera diferente también me ayuda a poder acompañar a instituciones, a personas, a organizaciones a que piensen las cosas de otra manera, porque si llevaba trabajando, yo no estudié medioambientales, estudié políticas. Mi razón de ser, porque no olvidemos que tenemos dos días más importantes en nuestra vida. El día que nacemos, obviamente, y el día que sabemos para qué hemos nacido. Y yo creía realmente que había nacido para acabar con la pobreza en el mundo, o al menos contribuir a algo. Y esto del medioambiente, me parecía que era algo totalmente que no tenía nada que ver. Y hasta los 23 años no me di cuenta, cuando empecé a trabajar en cooperación precisamente al desarrollo, que estaba tan relacionado, que estaban tan conectados, que no podíamos acabar con ninguna pobreza de ningún tipo, ni siquiera con nuestra pobreza espiritual, si no trabajábamos en la naturaleza y si no comprendíamos que realmente teníamos que vivir en conexión con esa naturaleza y saber hasta dónde llegaban nuestros límites, que la economía era simplemente un invento que habíamos hecho relativamente hace poco tiempo. En fin, que no me di cuenta hasta bastante tarde. Y cuando estuve tantos años después, a partir de los 23, trabajando en medioambiente y no teniendo una coherencia de ese colibrí, pues decía una cosa, y luego en mi día diario decía, bueno, ¿qué más da una persona? Pues sí da mucho. Y cuando trabajas y te esfuerzas acompañando organizaciones y individuos, incluso de manera voluntaria, a poder vivir mucho más de manera, tener soluciones más regenerativas para su día a día, cuando las acompañas en ese camino y a la misma vez estás viviendo ese camino resulta más coherente y a la vez muchísimo más sencillo. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra sonrisa, por vuestra complicidad, porque estoy completamente segura de que, o al menos espero, que salgáis de aquí con otra sensación, ¿no? Con pensar las cosas de otra manera y con, al menos, la idea de llegar a pensar cada cosa que pasa por nuestra vida, de dónde viene y a dónde va. ¿Realmente la necesito? ¿Realmente la puedo sustituir? ¿Realmente la energía y el agua que se necesita para eso y lo que estoy haciendo realmente es necesaria? En fin, creo que, como decíamos, tenemos dos días más importantes en nuestra vida, el día que nacemos y el día que sabemos para qué hemos nacido. Y ojalá que sintáis que ese efecto perspectiva de ver ese pálido punto azul en medio del vacío y sentir que esa es nuestra casa y que estamos en el momento de poder hacernos y contribuir a que esta humanidad persista, es algo de todos y todas nosotros, ¿no? No sé los años que tengo, sé los años que he vivido, pero no los años que me quedan, pero los años que me queden estoy aquí para lo que queráis. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.